Hoy te enseñaremos cómo instalar la nueva aplicación Garmin Messenger y a vincular y activar InReach Mini 2. El dispositivo y la aplicación permiten cambiar de forma inteligente entre Wi-Fi, cobertura móvil y comunicación satelital. Para completar el proceso, necesitarás tu smartphone Apple o Android compatible para instalar la aplicación Garmin Messenger y para activar el dispositivo InReach Mini 2. Primero tendrás que descargar la aplicación Garmin Messenger desde Play Store o Apple App Store. Usaremos un iPhone de Apple, pero el proceso es similar en los diferentes sistemas operativos. Cuando se complete la descarga, abre la aplicación Garmin Messenger. Cuando abras la aplicación Garmin Messenger por primera vez, verás algunas pantallas informativas sobre la aplicación. Pulsa Empezar. Selecciona Iniciar sesión para acceder a tu cuenta activa de InReach Mini 2. Una vez hayas iniciado sesión, verifica tu número de teléfono y acepta los términos y condiciones antes de pulsar Siguiente. A continuación, la aplicación Garmin Messenger enviará un código de verificación al smartphone que va a acceder a la aplicación. Después, activa los permisos para que InReach Messenger y la aplicación Messenger puedan cambiar entre Wi-Fi, cobertura móvil y comunicación satelital para permitir una entrega óptima de los mensajes. Selecciona OK para permitir que la aplicación Messenger acceda al Bluetooth de tu smartphone. Después, permite que la aplicación acceda a los contactos de tu smartphone. A continuación, acepta que la aplicación Messenger te envíe notificaciones. Ahora, con la aplicación Messenger configurada, vincularemos nuestro InReach Mini 2. Cuando InReach Mini 2 esté vinculado con la aplicación Garmin Explore, la aplicación Messenger detectará automáticamente tu dispositivo. Selecciona Conectar una vez que la aplicación reconozca tu dispositivo. Tu InReach Mini 2 aparecerá como Conectado. Si necesitas ayuda sobre cómo navegar por estas menús, consulta nuestro vídeo de configuración de la aplicación Messenger. Eso es todo. Tu InReach Mini 2 está ahora vinculado a la aplicación Messenger. Para obtener ayuda adicional, por favor, consulta nuestros otros vídeos. Gracias por ver el vídeo.